Mi último artículo publicado se llama La Prueba del Cinco y desafío a que alguien construya un discurso político sin emplear esas cinco palabras que les he mencionado. Ultra, extrema, izquierda, derecha, fascismo. Lo intentaron los dos periodistas y quedaron enmudecidos cada vez que se levanta la mano diciendo acabó usted de incurrir en un problema. Porque naturalmente todo el resto de las palabras del mundo tienen sinónimos. Si digo amor, pues devoción, cariño, afecto, etc. ¿Por qué demonios? Con izquierda no pasa eso y con derecha tampoco. ¿No será que las palabras han dejado de ser palabras? Y se ha convertido en una especie de grumo. De grumo donde se expresan sentimientos atropellados básicamente de estás con el hombre o estás contra el hombre. ¿Quiénes empezaron a decir que estás con el hombre o estás contra el hombre? Pues a mi juicio, la secta esenia, hacia el 70 a.C. fue la primera manifestación por escrito de que estaba mal redactado el séptimo mandamiento que los cristianos tenemos como no hurtarás, no robarás. Y los esenios lo sustituyeron por no practicarás el comercio. De allí, una de las derivaciones de la secta esenia fue la más famosa, la más reconocida sobre todo porque está no solo en el Nuevo Testamento sino en autores como Flavio Josefo Juan Bautista, el primo de Jesús, según las tradiciones. De Juan Bautista se cuenta que si tienes una capa pártela por la mitad y repártela. Imagínense ustedes que la capa protege justamente porque es la capa. La mitad de la capa no protege nada. Y un cuarto de la capa, imagínense, o sea, sirve que da como sombrerito. Pero el principio es este, el principio es comparte, comparte. Siempre tuve claro que en cuestión de riqueza lo fundamental es producirla, no repartirla. Todos los problemas que se derivan del, digamos, el fenómeno clasificado como lucha de clases, revolución, se vinculan con el reparto de la riqueza y no con la creación de riqueza. Distinguir entre capitalización real y capitalización imaginaria nos daría para otra charla entera y no daría con otra charla entera. De modo que como estamos aquí hablando del liberalismo, les propongo para empezar que combatir la pobreza no hay más que un camino y es crear riqueza. Que cuanto más ricos haya, menos pobres habrá. Porque en el modelo antiguo, que es de sociedad clerical militar, naturalmente la riqueza es excluyente. Como no hay criadores, por ejemplo, de caballos, si hubiera criadores de caballos ya se los encauta el príncipe. No haber criadores de caballos significa que quien se queda con los existentes priva a otros de los que hay. Si construimos una sociedad no clerical militar, sino una sociedad comercial, como la que tenemos aproximadamente desde el siglo XIII en Europa, entonces no solo es que el problema no es de reparto, es que el problema es que muchas veces nos sobran las cosas. Es decir, ¿qué hacemos con los stocks de excedentes? La economía que vino con la sociedad comercial fue una economía de sobrar. Y la economía vigente con la sociedad clerical militar, no se crean ustedes que la sociedad clerical militar es muy anterior al Imperio Romano, no, ¿no? Mis investigaciones me sugieren que la sociedad clerical militar se consolida con Esparta y Asiria como grandes puntas de lanza y luego el Imperio Romano como realización. Antes comprobarán que los esclavos eran pocos y en ningún caso especializados, es decir, eran esclavos domésticos, pero que no había ingenieros, arquitectos, dentistas, bueno, dentistas, no había médicos, profesiones, esclavos. Sin embargo, desde el Imperio Romano la tendencia a convertir, a comprar esclavos y a especializarles, es decir, a darles la carrera y luego quedarse con su dinero es a mi juicio y yo no lo sabía, me tomó 17 años investigar la materia así, detenidamente, a mi juicio, la causa principal de la lenta, inexorable y terrorífica decadencia que hará que la Roma de Octavio Augusto cuando caiga en manos del Erulo o Doacro tenga una vigésima parte de la población que tenía en tiempos de Augusto y un 90% de ellos esclavos. Esto va a seguir durante la alta media los periodos que se llaman de los siglos oscuros y solo se va a empezar a recuperar hacia el siglo XIII cuando empiece a remunerarse el trabajo. Es decir, cuando los siervos de la gleba que es la última variante del esclavo cuando ya no le puedes pagar al esclavo vamos a pagar dar lo que siempre se le dio los auxilia techo ropa y comida entonces le dice vete por ahí búscate tú la vida aunque sigues siendo mi siervo tendré que darte ese beso que consolida tu prueba de existencia pero búscate la vida esos esos siervos de la gleba no estaba previsto que podían acumular y acumular y dos tres siglos más tarde están prestando dinero a los clérigos y a los nobles y cambiando el mundo y ya consolidando la sociedad comercial que existía antes del imperio romano pero que el imperio romano suspendió durante más de mil años ¿qué reinó durante la Alta Edad Media? el comunismo ¿cuál fue la premisa principal? que los últimos sean los primeros que la riqueza es impura que Dios ama a los pobres que nunca entrará un rico en los cielos que cualquiera que pretenda vivir del comercio es un canalla y un criminal por ejemplo estuve estudiando capitulares de Carlos Magno y de su hijo Luis el Piadoso Ludovico Pío ustedes pueden quedar estupefactos si consultan las capitulares y van viendo artículo artículo como aquel señor el primer y único emperador que ha habido analfabeto dice no permitiré que haya centros de comercio he cerrado ya tres en la ciudad de la puerta Dorstad y voy a cerrar unos cuantos más que me han dicho que han aparecido por ahí por bruja gigante el dinero no está para asesorarse está para repartirse en aquella época el dinero se ha adulterado de tal forma las aleaciones se exhiben en anaqueles como si fueran joyas o obras o obras de arte eminentes las pocas monedas que guardan su ley en plata o en oro porque son especímenes de museo lo que hay como moneda es una miserable combinación de cobre y estaño como saben ustedes el bronce es una aleación de cobre y estaño pero me estoy viendo muy largo vamos a ver combatir la pobreza creando riqueza no hay otro cuantos más ricos haya mejor esto de las desigualdades crecen lo que están diciendo ahora comentaba con nuestros amigos con un microscopio de barrido electrónico podemos comprobar que dos gotas consecutivas del mismo grifo son tan diferentes tan diferentes que solo el orden cronológico permite decir que pertenecen al mismo grifo sin embargo pedimos igualdad ¿de qué? ¿de nariz? ¿de tamaño de zapato? ¿igualdad de gustos? ¿igualdad material? ¿cómo va a haber igualdad material? ¿de qué nos sirve la igualdad material? ¿qué especie de insensatos dicen estas insensateces? ¿quiénes oyen estas sandeces? ¿quiénes se conforman con semejantes vulgaridades simplezas? que cobardemente huyen del concepto que cobardemente huyen de la coherencia de explicarse a sí mismos ¿cómo respetamos a la humanidad? ¿respetamos a la humanidad? diciendo mi vecino es sagrado la libertad de mi vecino es sagrada a lo mejor es un tío insoportable eso da lo mismo si yo le salvo la vida a mi vecino mi vecino es posible que haga lo mismo con la mía desde luego lo que no puedo soportar es que vengan mesías mesías autonombrados a llevarme a mí del infierno de la desigualdad al paraíso de la igualdad como el que tienen ahora en Venezuela o como el que montaron en Rusia desde el 17 parece mentira que llevamos 100 años de infiernos dantescos que una y otra vez el último en decirlo es muy gracioso fue Chávez una y otra vez dice que como ya tenemos la revolución no importa que pasemos hambre no importa que pasemos necesidad no importa que suframos ya hemos hecho la revolución y ya tenemos pues nuestro rito de arena puesto contra el el imperialismo imperialismo como decía Fidel ¿qué otro país tan imperialista como la URSS ha habido en la historia de la humanidad? yo no lo conozco ¿qué otro pequeño país con más ambiciones de expandirse que Cuba? tampoco ¿por qué se habla de la contra? la contra nicaragüense ¿contra qué? luchaban los de la contra contra la expansión de Castro ¿por qué demonios quería Castro expandirse a Nicaragua? ¿qué ha hecho de Nicaragua el castrismo? ¿qué ha hecho de Cuba el castrismo? ¿qué ha hecho de Argentina que hicieron los Kirchner? no está muy dura no es muy duro el contraste entre el paraíso que se plantea de la igualdad y la miseria dictatorial que luego va siendo en uno y otro y otro caso ¿por qué no nos acordamos? bueno no nos acordamos porque unas personas están por los desfavorecidos y otras estamos por los favorecidos yo estoy por los favorecidos pero no por los favorecidos de antemano sino por aquellos que siendo previsores respetuosos pues bueno se montaron una vida un poquito mejor y se evita que venga cualquier tipo de profeta autonombrado a sacarle las castañas del fuego ya estoy doncho por favor intervení vosotros y tal no 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 no